Mauri Antonio, desde la Catena Music, Nacer Sonora me produce Gracias a ti, mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí, todavía cabes dentro de mí Gracias a ti, mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí, todavía cabes dentro de mí Tú eres la chica que me conquista, sabes que quiero tenerte mi niña Con tu sonrisa, tú me notizas, por eso te vi caminando en la cita Sabes que yo no te quiero olvidar, por eso te digo que yo te voy a amar Me la quiero pasar contigo para amar, por eso te digo que te voy a cuidar Dame la mano, vámonos juntos, este baboso no tiene corrupto Cuando te ves de la cara, se le cae la baba de tanta belleza, me asusto Dime si eres de esas mujeres, que le gusta salir a los moteles A ver si quieres, sito conmigo y verás que será como tú, ya lo quieres Oye mi vida, mi princesita, la más bonita, mi niña querida Dame permiso, darte un besito, aunque sea solamente piquito Yo no quisiera ser muy atrevido, aunque tú digas que yo soy bien güilo Pero tú me enamoraste con solo saber que yo siempre he querido Gracias a ti, mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí, todavía cabes dentro de mí Tú eres la única que me mira, la que con su carisma se pone muy loquita Ella es mi princesita, yo le digo mi osita, porque ella es mi querida Mi vida, sabes estás bonita Cuando me dices te amo, yo no lo puedo olvidar jamás Mis ojos te lloran porque solamente te quieren mirar La estrella me cuida de arriba porque tú eres mi ilusión Y este baboso te aguanta todos los golpes de amor Así que mira a tu alrededor Nadie te mira más que yo Este baboso está en tu corazón Permítame de también robarme tu corazón Pa' que veas y que sientas el verdadero amor Sabes que por ti ahorita yo me estoy muriendo Yo lo siento por dentro Tú me traes contento Sabes que te quiero Y yo ya no miento Ni quiero que sepas que tú eres mi amor Gracias a ti Mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí Todavía cabes dentro de mí Gracias a ti Mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí Todavía cabes dentro de mí Gracias a ti Mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí Encontré lo que quería aquí Todavía cabes dentro de mí Gracias a ti Mi corazón está muy feliz Encontré lo que quería aquí Todavía cabes dentro de mí Onda canté lo que quería aquí Cuando me haces aquí Gracias.